¡Sagitario! Vamos a ver cómo te va a ir esta semana. Esta semana, fíjate que, bueno, luego me dicen, no, es que tienes muy chiquiados a los Sagitarios. Bueno, no es mi culpa. Ustedes tienen lo suyo, tienen su magia. Y esta semana, si algo me les va a sobrar, mis ángeles, es energía. Posiblemente el lunes lo amanecieron algunos de ustedes un poquito de, pues a ver cómo me va a ir esta semana. Pues te informo, te va a ir muy bien. Así es de que si andas un poquito bajo de ánimos, hay que subirlos, mis ángeles, porque de que van a tener una buena semana, va a ser una buena semana. Además de que van a estar llenos de ideas y van a estar listos para cualquier cosa que les salga en el camino esta semana. No solamente van a estar súper guerreros, listos para salir adelante de todo, sino que también se les van a poner las cosas de manera que puedan salir de los problemas. Eso sí, asegúrense de utilizar todo su ingenio y sus buenas ideas en cosas buenas. Nada de andar de ociosos porque la semana va a ser muy buena. Así es de que es una semana para que la aprovechen. Sobre todo a los jovencitos, a ver si se me alejan un poquito de los juegos de video, se me alejan un poquito de las computadoras. Y vamos a tratar de buscar cosas que hacer que sean reedituables, porque la semana pinta bien. Incluso si son sagitarios que en este momento no tienen trabajo, esta semana es buena para que encuentren trabajo. Así es de que repartir currículum o si les gusta mucho la computadora, a enviarlos. Pero nada de quedarnos sin hacer nada. Con sus amigos también esta semana van a tener que estar muy al pendiente, mis ángeles, porque ustedes se me dejan llevar mucho por las amistades y a veces me pierden demasiado tiempo. Esta semana vamos a poner en orden, en el tiempo que tengan libre, no solamente su vida, mis ángeles. ¿Qué les sobra? ¿Qué les hace falta? ¿Qué necesitan? ¿Qué no necesitan ya? Esos cajones que no vaciaron en Año Nuevo, que yo aquí siempre les digo a ustedes que hay que hacer espacio en nuestros cajones para que haya lugar para cosas nuevas. Cuando tenemos nuestros cajones y todo en nuestra casa demasiado saturados, de cosas que no necesitamos, de cosas que ya están rotas, de cosas que no sirven. Imagínense que le ponen un tapón a la suerte, que no va a permitir que entren cosas nuevas. Así es de que esta semana vamos a darnos tiempo de tirar todo lo que no sirve, toda la loza que tengan despostillada, todos los calcetines que tengan de repente en el cajón, que tienen extraviados un montón y tienen un solo calcetín, desháganse de ellos o pónganse a hacer manualidades, qué sé yo, pero eviten tener cosas que no necesitan. Vamos a hacer espacio esta semana, porque créanme que en la semana me les esperan cosas bien agradables, ¿eh? Pero necesitamos hacer espacio. Por otro lado, así como les recomiendo que no me pierdan demasiado tiempo con los amigos, también hay que revisar cuáles son esos amigos a los que estiman y los estiman a ustedes y los hemos dejado un poquito de lado. Yo sé que el tiempo, mis angelitos, no está como para andar en la calle socializando, sobre todo por el tema del bicho, pero tenemos redes sociales, ¿eh? No hay que alejarnos tanto, hay que comunicarnos con esas personas y que no sientan que de repente se nos olvidaron. Esta semana va a ser muy buena incluso para la familia, para que si tienen, no sé, el tío, la abuela, el abuelo, mamá o papá, porque ya no viven en casa, hay que dedicarles un tiempo, una llamada, cómo has estado, yo estoy bien, no te había llamado porque he estado ocupado, qué sé yo, pero que esas personas se sientan integrados a su vida y que no sientan que de repente ustedes pues ya no los necesitan y simple y sencillamente los están olvidando. Porque estas sensaciones sean, sobre todo cuando viene de los arqueros, porque ustedes malacostumbran a la gente. Claro, ustedes dan mucho amor, dan compañía, hacen que las personas digamos, ¡Ay, mira qué lindo, lo necesito! Y de repente de un día para otro se me distraen y se olvidan. Esta semana vamos a dedicarle un poquito de tiempo a esas personas de las que nos hemos estado olvidando, a lo mejor por trabajo, a lo mejor por distancia o a lo mejor porque realmente se les olvidaron. Pero vamos a regalarles una llamadita, mis ángeles, vamos a regalarles un mensajito, una carita feliz por lo menos, mis angelitos, para decir aquí estoy y sigo estando para ti. En el tema de la salud, mis angelitos, pues ahora sí que como dice el comercial, todo con medida. No me abusen esta semana del alcohol sobre todo y si van a conducir con mayor razón, porque van a estar los accidentes vehiculares a la orden del día, mis angelitos. Y si podían salir un poquito lastimados, así es que vamos a tener cuidado. Si queremos echarnos nuestras copitas, adelante, ni quien les diga nada. Pero hay que llevar un conductor, que sea el que maneje el coche y que sea la persona que no toma. Ya saben, el conductor designado, si se me van de fiesta. Pero sí hay que tener cuidado, no vayan mandando mensajitos, ni hablando por teléfono, si van manejando con todo lo que sean vehículos, hay que tener mucho cuidado esta semana, mis ángeles. Bueno, yo digo, ¿no? Por sí o por no, mejor se cuidan. Y bueno, en el trabajo. En el trabajo sí van a tener que organizar sus actividades profesionales, mis angelitos, porque han estado un poquito desordenados. Atiendan esos problemas por orden de importancia. Ya saben, como los japoneses, nos comemos el sapo a primera hora de la mañana. ¿Qué quiere decir esto? Que los japoneses arreglan lo más complicado como primera tarea, y según va bajando la importancia, pues es el que sigue, el que sigue, el que sigue, hasta que terminan con el más facilito. Pero no permitan que se les acumulen las tareas ni los problemas, mis ángeles, porque el fin de semana podría ser no tan agradable. Y esta semana va a estar muy bendecida en cuestión de comunicaciones. Así es de que si se dedican a las ventas, si se dedican a hacer algún tipo de trabajo, que tengan contacto al público, esta semana va a ser muy buena. No la desaprovechen, mis ángeles, porque créanme que me les va a ir muy bien. Igual si tienen algún problema con algún compañero de trabajo o con algún jefe, esta es muy buena semana para que toquen los asuntos referentes a comunicación dentro del trabajo. Ya saben que muchas veces estamos buscando el mejor momento para decir las cosas, pues esta semana es un buen momento para hablar. Gracias, mis ángeles, de que esta semana no es bueno que dejen pendientes. Vamos a tratar de que la semana completa se vaya bien, que no faltemos a ninguna de nuestras obligaciones, a ninguna de nuestras responsabilidades. Y creo que van a recibir más beneficios que malos momentos, porque sí van a tener por ahí uno que otro obstáculo en la semana, que a lo mejor no va a ser de todo agradable, pero como ya les dije al inicio del video, nada que no puedan resolver, porque van a estar súper bien armados para salir adelante de cualquier contratiempo que se presente. Pero no hay que dejar cabos sueltos, mis angelitos, vamos a ser previsores esta semana. Y si tenemos de repente algún atraso, hay que armarnos de paciencia, nada de desesperarnos, vamos a hacer las cosas un poquito más lentas a lo mejor, pero vamos a garantizarnos que nos salgan bien hechas, que no sea que por andar con prisas o queriendo forzar situaciones las cosas nos salgan mal. En el trabajo esta puede ser una muy buena semana, mis angelitos, pero también va a depender mucho de nosotros, de nuestras actitudes, y de que estemos resolviendo nuestros problemas conforme vayan llegando. Ya tartamudí, ¿ya vieron? Ay, bueno, mis ángeles, es que con la cámara todavía tengo pánico escénico, ¿ven? Cuando los hago, los videos con audio, no hay problema porque no me ven, pero aquí, miren, yo siento que me están observando, siento que me están viendo y me equivoco. Así es de que comprender a la abuela y no sean muy duros conmigo. Y bueno, mis ángeles, ya por último, con la familia. Con la familia yo sé que Sagitario, pues asume que la familia sabe que los aman, pero ¿qué crees? No, no lo saben y es lindo que de vez en cuando le digas a la familia, te quiero, te amo, te extraño, te echo de menos cuando no te tengo cerca, no sé, algo bonito que haga tu familia saber que tú sientes por ello lo mismo que sienten ellos por ti. Nada te cuesta decirle a la familia te quiero de vez en cuando y también Sagitario, nada te cuesta decirle muchas gracias a mamá por la comida, muchas gracias a tu mujer o muchas gracias a tu marido porque está en tu vida. No sé si eres hombre o mujer, tu Sagitario que me escuchas, pero esta semana vamos a dar las gracias a las personas no solamente porque existen, sino por la compañía que nos dan, por los momentos que nos regalan. Es una semana en la que tenemos que agradecer. Por otro lado, el hecho de que esas personas sean de tu familia o que sea tu marido o sea tu esposa esa persona que vive a tu lado, que no sea un motivo para que te olvides de un oye, qué linda te ves, oye, qué guapo te estás poniendo, mi amor. El ser cálidos con la pareja esta semana me les puede traer cosas muy, pero muy buenas. Pueden tener unos días muy románticos y por qué no volver a despertar esa pasión que a lo mejor se ha estado apagando con los años, con los problemas. Vamos a aprovechar esta semana porque la semana va a ser muy buena para acercarnos a nuestros seres queridos. No olvidemos, mis angelitos, lo que siempre les digo aquí. El amor y el cariño son como las plantitas, hay que regarlos o se secan. Después no andemos con que, oye, mi amor, es que tú nunca me dices que me quieres. Bueno, si ustedes no dicen, pues su pareja comienza a hacer exactamente lo mismo. Que no sea algo que se pierda dentro de la pareja, el te quiero, el qué linda te ves, el qué guapo te ves. Oye, qué bien te sienta ese color. O en casa con nuestros papás, el darles las gracias por estar ahí para nosotros siempre. Vivimos tiempos difíciles, mis angelitos, yo aquí se los digo con frecuencia. Todos los días cuando salimos a trabajar, cuando, no sé, en mis ángeles, cuando viajamos, muchas veces nos despedimos de papá o de mamá y en la mañana simple y sencillamente, pues no despiertan, mis ángeles, porque ya les llegó el momento. No nos vayamos esta semana a la cama enojados con nadie. Y acuérdense que hay que salir de casa con un beso o con una bendición. Siempre el salir bien de casa y el irnos a dormir bien a nuestra camita va a ser bueno. Pero esta semana especialmente creo que va a ser muy beneficioso para Sagitario. Así es de que, mis angelitos, vamos a portarnos muy lindos esta semana. Yo sé que a ustedes eso se les da muy bien porque son personas súper agradables, pero precisamente por eso el que le digan a la familia que la quieren, que los extrañan, puede ser muy bueno. Y también, mis ángeles, que no se les olvide hacer una llamadita o mandar un mensajito a esas personas que siempre están ahí para ustedes. ¿De acuerdo? Pues bueno, yo hasta aquí me quedo con ustedes. Les deseo una semana llena de bendiciones, llena de alegrías. Y bueno, si les gustó el video, me regalan un like. Si quieren ayudar a la abuela, lo comparten. Y si tú eres una de esas personas que no soportan que nadie les diga nada, que no te pueden regañar en tu casa porque lo sabes todo y cuando te empiezan a regañar inmediatamente te das la vuelta y te sales enojadísimo, aquí te espero la próxima semana. Porque aquí tú vienes solito por el regaño y es totalmente gratis. Claro. Los regaños son con mucho amor y muy efectivos. Entonces, ya lo sabes, aquí te espero la próxima semana. Mis ángeles, yo soy Gina Mateos. Estoy encantada de que me hayan acompañado en este video. Ahí me disculpan los errores. Ando tratando de acomodarme a la cámara. Bueno, mis ángeles, todo lleva un tiempo. Acuérdense que cuando pasé de loquendo al micrófono, fue igual. Cometí un montón de errores. Ahorita este y yo ya somos súper amigos, como se podrán dar cuenta. Ahora vamos por la cámara. Vamos a tratar de que se me quite el pánico escénico y de que nos hagamos un poquito de amigas. Así es de que a disculpar a la abuela si ven que tienen fallas. Es como todo. Ando practicando. Y yo creo que es un contacto un poquito más cercano si nos vemos ojo con ojo. A que si solamente estamos escuchándonos, ¿no creen? Pero bueno, mis ángeles, a cuidarse mucho, a disfrutar esta semana y a brillar porque es ustedes, mis ángeles, lo hacen muy bien. Y que no se les olvide, ¿eh? Los quiere su abuela virtual. Muchas gracias por su tiempo. Bendiciones.